Dios mío, hoy te pido que tu santo espíritu Envuelva mi alma y me dé la calma Te amaré y te exaltaré, oh Dios Mi corazón yo te daré Oh Jehová, quiero más de tu perdón No soy nada sin tu amor Te amo Señor Recuerdo cuando yo estaba en tu presencia Sentía tu amor y a la vez tu grandeza Incada en el altar, pensando en tu perdón Pero supe que mis venas no sentía tu amor Dios mío, te suplico por favor que me perdones De todas las cosas malas y a la vez mis tentaciones Puesto que el enemigo me quiere hacer caer De tu gran amor y de tu gran poder Dame más de tu perdón, quiero más de tu amor Lléname de tu espíritu para siempre mi Señor Nunca dejes que la vida me derribe con maldad Pues solo deja que tu poder se haga realidad Pues dame más de tu perdón Quiero más de tu amor Lléname de tu espíritu para siempre mi Señor Nunca dejes que la vida me derribe con maldad Pues solo deja que tu poder Se haga realidad, pues dame más de tu perdón Quiero más de tu amor Nunca dejes que la vida me derribe con maldad Pues solo deja que tu poder se haga realidad Oh Jehová, quiéreme, por siempre te amaré La vida que me diste en oración te la pondré El tiempo que he pasado batallando en tu camino No lo estoy experimentando con tu poder divino Y hace tiempo que pensaba que no valía Nada, pero en tu compasión Lléname de tu espíritu para siempre mi Señor Ahora puedo entender que no hay otra solución Que el Dios de mi salvación Quiero más de tu perdón Quiero más de tu perdón No soy nada sin tu amor Te amo, Señor Te amo, Señor